... Trasladar nuestra forma coloquial de hablar al papel no es una novedad de los últimos años. La literatura canaria tiene algunos ejemplos de esta forma de reflejar y preservar nuestra habla, entre los que destacan los escritos de Pancho Guerra. Tal vez este nombre no le suene tanto como el de Pepe Monagas, el personaje que le sirvió como vehículo de unos cuentos que desde la primera mitad del siglo XX han hecho reír a muchas generaciones, pero que esconden además un retrato de la realidad y la personalidad isleña impagables. Vamos a conocer hoy un poco más a este personaje y a su autor. Un tan maestro Gregorio, quien era pedrero, se murió el hombre pues nada, sin pedir permiso, le dio cosas como un paralingo, cosas así, se le torcieron las tembladeras y rían el toletazo. Y ustedes saben que de antes, pues se ponía a acompañar a los muertos hasta que se lo llevaron al día siguiente y pasa Pepe Monagas por la casa donde estaba el muerto y aquí no hay nada para mantener, pues yo voy a acompañar. Y esos hombres sí están haciendo el café. Y él les dice, oye, no hay pito de ron, pues sí, sí hay una botella de ron de los camurrayes. Coge la botella y clán, 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 se la jinka, no dejó ni dos dedos. Cuando vino para adentro, más cargado, dice, mire, yo me voy a decir porque resulta que mañana tengo que trabajar. Llega donde estaba la vida y dice, me ha que morirse en un día tan señalado como hoy. ¿Por qué, señores? Porque hoy cumplía 40 años. Vamos, tenía las cuatro velas que tenía que poner a los muertos. Y él hace, cinco, cuatro soplillos, y no se marcha y le dice, Márcio Regorio, feliz cumpleaños. Miguel Guerra García de Celiz, eres presidente de la Fundación Canaria Pancho Guerra. Bienvenido a Canarias Escultura. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de uno de los nombres más populares de nuestra literatura. Él nació en 1909 en Tunte. ¿Cómo fueron esos primeros años de infancia? Mi tío se llamaba Francisco Guerra Navarro, Pancho Guerra, que es como después escribió. Efectivamente nació en Tunte. Mi abuelo era el maestro del pueblo, que venía de Tejeda, y mi abuela, que la conoció allí, se casaron en Tirajana, tuvieron 18 hijos, de los cuales solo sobrevivieron 6, de los cuales Pancho era el menor de esos hijos. Eso en el año 9, está a unos cuantos años, transcurre, por así decir, su vida en el ámbito rural de la Canarias profunda de la época. Tengamos en cuenta que es principio del siglo XX y esa Canarias profunda, no había ni coches de hora, ni forma de llegar. Para llegar a Tunte había que llegar en una bestia, en una mula o un caballo. Bueno, imaginemos esa vida y Pancho está allí 14 años con su padre, que aquí decirlo, era mi abuelo, pero un hombre autoritario y de concepciones un poco tradicionales. Y Pancho, por el contrario, como después demostró en su vida, era un hombre mucho más abierto, de espíritu más liberal. Vive en esos años ahí, hasta que viene a Las Palmas, que a mi abuelo lo destinan, y ahí Pancho, por eso es la sinergia tan importante, vive lo que es Las Palmas de Gran Canaria en su inicio, su barrio, el crecimiento, la expansión, la importancia del puerto de la luz y lo que va a hacer que muchos de los personajes que transitan por las 50.000 vidas vividas por su personaje, por Pepito Monaga, en el muelle, en las peleas de gallos, en la lucha canaria, en el fútbol con el marino y el victoria y por tanto, la observación profunda, una capacidad de observación profunda de la realidad canaria de la época es capaz de retratarla y esa sinergia del mundo rural y el mundo urbano es lo que ha dado una fotografía de la época y gracias a eso hemos conocido la sociedad canaria profunda de la época en su dimensión más rural y en su dimensión urbana y por eso es tan importante porque Pancho, por así decirlo, ha sido como un psicosociólogo de la realidad insular de la época. Francisco Guerra pasó su infancia en San Bartolomé de Tirajana en cuya escuela pública aprendió las primeras letras de la mano de su padre, maestro en esa villa. En el año 1924 comienza sus estudios de bachillerato en el Instituto de las Palmas de Gran Canaria donde se había trasladado su familia. Digamos que Pancho Guerra que venía de las entrañas de la isla, del corazón de la isla, de Tunte, llega a una ciudad que tenía dentro de ella realidades muy diversas y tenía algunos lugares que siendo parte de la ciudad tenía una identidad muy definida, yo que sé, San Cristóbal, San José, Guanartem, lugares a los que él le supo sacar rédito para sus creaciones porque fue a hablar con la gente de esos lugares que tenía una forma particular de ver la vida. Un interés por la realidad canaria y los rasgos identitarios que se acentúa a través de su contacto con la Escuela de Luján Pérez, ese centro de experimentación y búsqueda indigenista que influirá en su obra literaria. A Pancho Guerra yo creo que supo exprimirlo para darle a sus textos mucha más credibilidad porque efectivamente era el pueblo el que hablaba en sus creaciones. En muchos de sus cuentos se habla de las cabras en la azotea, los palomares, un montón de realidades que hoy en día ya nos parecen alejadas de la cotidianidad pero que hasta no hace tanto porque no hace tanto, tanto, si lo miramos con generosidad formaban parte de la realidad urbana. En medio de la ciudad aparecían esos resquicios de vida rural que él tanto aprovechó a la hora de rescatar y de poder apresar esos vocablos, esos términos que de otro modo quizás se hubieran perdido. En 1947 decide irse a Madrid y consigue adaptar, reescribir y recopilar sus escritos, además de redactar obras nuevas. Y es que Pancho Guerra era una persona de gran cultura y mayor curiosidad, lo que hizo que destacara en diferentes géneros literarios y adaptaciones, tanto musicales como para teatro, dramaturgo e incluso actor ocasional, poeta y compositor. Por ejemplo, de la famosa canción Somos Costeros, un talento versátil que supo unir con su pluma la identidad propia con las preocupaciones y los anhelos más universales. En esos años en los que se viene a vivir a las palmas de Gran Canaria, comienza su primera implicación en el mundo de la cultura. Lo hace junto a muchos amigos que ahora veremos los nombres y las personas que son, que luego tendrán mucha importancia, serán nombres muy notorios de la cultura canaria. ¿De quién estamos hablando y cómo son esos inicios? Desde que Pancho está jovencito, que están viviendo en Vegueta, cerca de la Plaza Santo Domingo, pues ya lo que le interesaba era caminar por los barrios, San José, Los Riscos, esto, por supuesto, venir al puerto y todo ese mundillo lo va recogiendo y lo va queriendo plasmar en escribir. y entonces conoce en ese momento a Santiago Santana, está en el primer instituto de la época y crean una revista que se llamaba Estudiantes y entonces Santiago Santana, después Agustín Miranda Junco, Ceresales, una serie de personajes y la importancia que tiene que desde muy joven se da cuenta del interés que tiene la escuela Luján Pérez y la importancia de Felo Monzón, Plácido, Fleita, Orama y el propio Santiago Santana y el vínculo de alguna manera a las raíces de la identidad de la canariedad. Por eso, la escuela Luján Pérez fue tan importante y tanto influyó en él y el único de toda esa gente que bebió de la escuela Luján Pérez que llevó a la literatura la realidad de las islas, sus personajes, sus hábitos, sus costumbres, sus creencias, el modo de vida de los canarios es Pancho llevando la literatura. Hay algo de indigenismo como lo había desde el momento. Efectivamente, es como eso, hay gente que, bueno, el encerrarlo en indigenismo pues no le gusta pero efectivamente toda esa dimensión pictórica, escultórica de toda esta importante generación de la escuela Luján Pérez que llevó a las artes plásticas, Pancho lo llevó a la escritura. ¿Y cuándo crea Pancho a Pepe Monaga? Bueno, el nacimiento de Pepe Monaga que es esa ficción literaria que algunos como María Aurora de la Fe decían es el Quijote Canario, ese personaje esto nace como ficción literaria en Tunte, ahí eso se relata en la memoria de Bérez, ahí nace como personaje de ficción literaria pero Pancho Guerra ese personaje lo tenía desde muchos años antes en su cabeza porque antes de estas memorias que recogen en el nacimiento de Pepe Monaga están todos sus cuentos relatados hasta que él se va a Madrid contados en la prensa deportiva semanalmente uno y otro y ya era el personaje de Pepe Monaga con toda su andanza. Pepe Monaga el famoso Pepe Monaga Pepe Monaga no tiene cara y sin embargo tiene varias la que le pintó Eduardo Millares y la que le puso Pepe Castellano Pepe Monaga no tiene voz y sin embargo sus historias suenan así voy a hacerles el relato del padrón que tan popular se hizo ahí cuando yo lo empecé lo comencé a hacer nadie conoce personalmente a Pepe Monaga pero tiene amigos con nombre y apellido bueno con nombre y nombrete Mastro Manuel Garepa que ustedes tienen que conocerlo un tan Mastro Gregorio que él era pedrero Don Pedro Moganero que ustedes tienen que conocerlo a él porque Pepe Monaga es un personaje de ficción pero al mismo tiempo es muy 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 real lo que consiguió Pancho Guerra con Pepe Monaga fue crear un personaje total casi casi como si pudiéramos decir eso un personaje que abarcó tiempos y espacios que parecían imposibles como si toda la vida de una generación como si toda la vida de un pueblo cupiera en él fue un personaje extraordinariamente común extraordinariamente posible y después desde luego concentró en él pues la sabiduría de este pueblo nuestro tan dado al golpe tan dado a la ocurrencia tan dado a la genialidad en momentos puntuales a veces se coloca en ese plano como si bueno una obra costumbrista que podría parecer según como se diga menor o de menor impacto de menor calidad y lo que hay que decir y lo que hay que reivindicar con toda la fuerza del mundo es el talento mayúsculo de Pancho Guerra un escritor soberbio un escritor fantástico los cuentos famosos de Pepe Monagas los escribe Pancho Guerra en 1948 mientras vive en Madrid las memorias de Pepe Monagas salen a la luz 10 años después con prólogo de su amiga y en la sazón magnífica escritora Carmen Laforet yo creo que no se ha hecho hasta ahora un libro mejor sobre las Islas Canarias un libro más hondo más directamente canario un libro tan difícil de hacer al mismo tiempo que tan genialmente logrado en las memorias yo creo que está mucho de lo mejor de Pancho Guerra ese relato que nos va llevando de la mano del personaje por tantos y tantos vericuetos de la historia de la historia menuda de nuestro pueblo de la historia digamos de los de abajo de nuestro pueblo que nos hace de alguna manera transitar por nosotros mismos por nuestra propia biografía el personaje llegó también al teatro con los entremeses de Pepe Monagas su fama creció exponencialmente había dos personajes que eran Pancho y Encarnación que interpretaban es que relativo a los cuentos también de Pepe Monagas y sobre todo también Pepe Castellano que interpretaba y el auditorio y la aceptación era enorme no era un elemento que era político ni hacía manifestaciones políticas pero sí a través de sus cuentos había un resquicio podemos decir de nacionalismo popular se hicieron hasta grabaciones de discos sobre los cuentos famosos no solo sino que incluyó después Pepe Castellano lo que hizo fue utilizar el personaje de Pepe Monagas y encarnarlo hoy en día para mucha gente efectivamente es difícil despegar el personaje de Pepe Monagas de la imagen de Pepe Castellano pero bueno hay que dejar claro que son evidentemente dos circunstancias muy distintas el autor ha quedado en un tercer plano con respecto a lo que es su obra no es poco recorrido para un personaje que en la ficción nació en Tunte y en la realidad en las páginas de la prensa local ¿qué papel jugó el periodismo en la vida de Pancho Guerra? Pancho Guerra yo creo que tuvo dos vocaciones escribir y el teatro vale y desde ese punto de vista la vocación periodística es inicial él se enseguida se quiere meter en lo que en aquel momento era el diario de las palmas y por tanto vincularse y ya quería hacer sus crónicas aparecer por el periódico porque su gran vocación era escribir después no solo escribir en el periodismo en el día a día hay una dimensión muy desconocida de Pancho Guerra se cree que la gente de Pancho Guerra ah el que hizo los cuentos de Pepe Monagas y tal Pancho Guerra después de su vínculo con lo que era prensa canaria de hoy o prensa ibérica hoy pero prensa canaria de la época diario la provincia y los periódicos deportivos a los que estuvo vinculado en la publicación de los cuentos Pancho Guerra va a Madrid y entra de la mano también de Ceres Sales al periódico informaciones de la época y en ese periódico informaciones Pancho Guerra que una parte de su obra que todavía esperemos que podamos recuperarla y publicarla era cronista de tribunales y tuvo un premio nacional que daba la audiencia de tribunales de Madrid por sus crónicas de justicia Pancho Guerra llegaba a la redacción de informaciones después de haber asistido a un juicio y donde a pesar porque era como lo se escribía en la época un gitano robó una cabra y las consecuencias no sé qué y Pancho Guerra convertía aquella pieza del juzgado en una pequeña perla literaria y entonces es fantástico en alguno de esos libros que se recoge el teatro radio y cine de Pancho hay algunos de esos artículos recogidos pero una dimensión periodística y Pancho Guerra muere vinculado todavía al periódico de informaciones y por tanto es otra dimensión o sea que esa importancia esa vocación la desarrolló aquí y fuera y estando ya en Madrid seguía enviando sus crónicas de cada vez que pasaba un personaje canario por allí vinculado lógicamente a la cultura en Madrid y traslada todo eso a los periódicos de aquí y a informaciones no era fabricante no era almacenista no era comisionista no era nada eran dos basureros uno romántico y el otro pícaro entró en el bar cantando y salió peinando bastonazos son títulos de algunos de los artículos que Pancho Guerra escribió para el diario de informaciones en Madrid sus crónicas que firmaba con el seudónimo Doramas eran auténticos en relatos literarios ahí lo que hacía era la crónica de la cárcel y de alguna manera eran historias de personas que estaban por allí entonces el estilo cronista era un cronista ágil interesante o sea atractivo historias pequeñas como ese estilo de que el que intenta escribir bien pero no cansar al lector en Madrid participó en varias comedias y guiones para Radio Nacional de España donde el también canario Claudio de la Torre desarrollaba su teatro invisible cantaban hablaban y contaban historias y hacían pequeños guiones para la radio que eso algunos se conservan y otros no los reportajes de Pancho Guerra en Madrid son capítulos de la propia historia de la ciudad como el que dedicó por ejemplo a los establecimientos comerciales centenarios también a situaciones cotidianas de la época que podrían ser las de ahora como la violencia de género o los problemas de acceso a una vivienda en este artículo se enorgullece de reanudar su compromiso con el diario de las palmas en 1960 un año antes de su fallecimiento a partir de ahí se convierte en una especie de corresponsal canario en la capital de España y aborda asuntos como la promoción del turismo con el ejemplo de Baleares o narra los detalles de una fiesta privada hasta altas horas en la que participó Alfredo Krauss y los vecinos no solo no se quejaron sino que pidieron que abrieran las puertas para poder escuchar al tenor comentabas antes su amor por el teatro ¿qué nos queda de ese teatro que escribió y también como escenógrafo y de su poesía que también escribió? Pancho Guerra se atreve con la sociedad de amigos del arte Néstor de la Torre en el Pérez Galdós a empezar a representar teatro de esas representaciones teatrales Pancho Guerra crea hasta entre comillas una especie dirige una especie de en aquel tiempo la tecnología de mover los telones el atreso lo que era el vestuario lo que sea era muy difícil entonces se crea una especie de comedieta de pequeño entre meses hay otra parte de Pancho que se llama entre meses de Bebe Monaga pero ahí se creó una cosa que se llamaba Bujú entonces en donde al final había como unas representaciones y tal con la participación extraordinaria de la actriz una mujer fuera de su época muy importante que se llamaba Pacota o Paquita Mesa entonces Pancho prepara todo eso de forma que al final en el teatro de Pancho Guerra y su vocación le llevó a algo muy importante nada menos que cuando Carmen Lafore hace su novela Nada Pancho Guerra cosa que a lo mejor es una novedad que contemos aquí por lo menos en la tele Pancho Guerra que tenía un vínculo especial con Cerezales y con Carmen Lafore le pide a él a Carmen que haga el prólogo y le dice de la memoria de Pepe Monaga y dice ¿qué voy a decir yo del mejor libro que hasta ahora se ha escrito sobre Canarias que son las memorias de Pepe Monaga? entonces ese vínculo lleva después a que Carmen Lafore le ofrece a Pancho nada y Pancho le pide a Carmen Lafore si le deja que la lleve al teatro nada llevada al teatro Pancho la escribe y la termina y desgraciadamente esa obra en el contexto inmediato de la guerra civil se pierde como fundación hemos intentado indagar donde pudo haber terminado eso haciendo indagaciones el vicepresidente de la fundación que otro sobrino de Pancho Guillermo Gil Guerra que todavía vive estaba en Madrid con Pancho Guerra cuando vivió el disgusto de la pérdida de ese manuscrito teatral de la que propia Carmen Lafore y Cerezales dijeron Pancho casi la expresión teatral de esta obra es casi mejor que la novela Pancho Guerra era un genio estaba dotado para casi todo solo que tenía una gracia tan especial un gusto tan tan decidido por lo que era la bohemia por un lado y también el folclore canario y el habla canaria y el amor a su tierra que en realidad se encasilló casi en ese terreno y la gente muy poca gente lo conoce de otra manera él además tuvo mucho interés en salirse de ese marco de lo popular luego quiso ser un escritor de teatro no de teatro costumbrista sino de teatro de esa época que era el teatro de la religión del 27 con mucho simbolismo con mucha alegoría cuando lo pienso se me pone la boca carnicera como la de los perros cuando van al ganado hoy si este sino que me los quita tuviera cuerpo carne donde clavar las uñas en vez de estar en la luz como un aire no solo en el teatro suyo sino en teatro ajeno colabora mucho en escenografía y tiene escenografía que encontramos en los libros reproducidas hoy de una de una modernidad y de un vanguardismo que podía ser extraño en su época española con personajes con la sociedad de Néstor de la Torre y personajes como Pacotamesa por ejemplo que formaban ese tándem de gente avanzada de gente como Polita de gente que se reía de lo muy cercano las vinculaciones se crean él estaba vinculado precisamente porque había un caldo de cultivo de intereses comunes artísticos en este caso hubo un grupo muy interesante que estaba con Pancho y bueno no te puedo contar no hace falta que te nombres a Carmen Lafore por ejemplo Pancho redactó una obra teatral sobre nada de Carmen Lafore pero se ha perdido lo que se escribió como sabes son cantares o sea canciones somos costeros pancho tenía un genio especial para sutileza para extraer el entrecino de los canarios no tuvo tiempo de desarrollar esa faceta que él se propuso desarrollar cuando fue a Madrid de un teatro de un teatro de otro teatro de otro periodismo y de otra escritura narrativa y no tuvo tiempo porque la muerte lo cegó muy pronto pero él iba por ese camino él tenía conciencia de que él podía dar otra cosa esa idea de Pancho Guerra y de los cuentos de Pepe Monagas como algo costumbrista humorístico ha sido un obstáculo a la hora de valorar y de analizar la obra de Pancho desde otros puntos de vista de calidad literaria de análisis sociológico como decías si efectivamente porque cuando Pepe Castellano José Castellano esto encarna al personaje y lo mueve en las distintas fiestas y tal en la memoria colectiva del pueblo canario lo que ha quedado es el Pepe Monagas gracioso el de los cuentos que pasó con eso que en la memoria colectiva esa figura de Pepe Castellano interpretando el personaje neblinó la figura y la obra del autor de Pancho Guerra lo neblinó de tal manera que al final la gente con lo que se ha quedado es el Pepito Monagas que la gente decía que era mi tío el Pepe Castellano y entonces desde ese punto de vista eso ha hecho olvidar toda la importancia de su obra como referencia cultural de Canarias que ha hecho la Fundación Canaria Pancho Guerra desde que nacimos intentar devolver preservar transmitir divulgar toda la importancia de esa obra que ya decíamos es teatro es radio es cine es literatura es poesía y por supuesto el léxico la importancia del léxico que ahora bueno la Academia Canaria de la Lengua ya hemos empezado a trabajar con ella recientemente se ha publicado la ficha en lo que se llama archipílago de las letras que tiene la Academia Canaria de la Lengua y por tanto con un objetivo fundamental que lo digo aquí porque si no reviento queremos que finalmente aunque sea en el año 2024 Pancho Guerra sea reconocido por el gobierno de Canarias como premio letras canarias no premios canarias sino letras canarias que ha habido autoras y autores muy importantes que yo no niego su importancia pero quien niega la importancia de la aportación de Pancho Guerra a la cultura canaria para que todavía no tenga ese reconocimiento ha habido varios intentos ha llegado a estar incluso apoyado por el Parlamento por el Ayuntamiento de Las Palmas por el Cabildo de Gran Canaria que al que quiero expresamente la gratitud por ser el gran patrono que nos ha permitido reeditar toda su obra otra vez que gracias a eso está todo reeditado y lo que se llamaban obras completas del 77 que no eran obras completas está mucho más acabado en estos volúmenes que incluso en la imagen podemos ver están toda esa obra completada entonces Pancho Guerra no es premio letras canarias y estamos en el siglo XXI entonces a ver si ya llega la hora un paso fundamental era que la propia Academia Canaria de la Lengua tenga ese reconocimiento ya aparece en una ficha archipiélago de las letras y para los jóvenes tarea en la que estamos especialmente empeñados en los colegios en las charlas para que ese léxico no se pierda hemos creado ya en una plataforma de aplicación de móvil que ya está para Android que se llama Panchopedia en donde está todo el léxico de Pancho Guerra Pancho Guerra como una especie de escrupuloso dialectólogo empezó a estudiar el habla de Gran Canaria de esos estudios dialectales que hizo él fónicos de pronunciación de gramática y de léxico el único que él trabajó trabajó digamos en una obra concreta fue el léxico que tituló Contribución al léxico de Gran Canaria o Léxico de Gran Canaria que lo dejó sin editar es un diccionario bien hecho un diccionario primero Pancho Guerra que al fin y al cabo era un humorista y redento pues tenía una gran fuerza cómica pues lo que hace es poner ejemplos pues un poco chuscos pero luego las definiciones que hace son definiciones en un estilo literario que era lo propio de él pero definiciones escrupulosas desde el punto de vista científico desde el punto de vista lingüístico baladrón inquieto pillo mataperro introduce un componente que no se suele considerar en los diccionarios dialectales que es el componente etimológico y eso es fundamental en los diccionarios dialectales porque claro como los diccionarios dialectales como las palabras dialectales o las palabras locales siempre se cuestionan si esto es donde vendrá no aparecen en el diccionario la gente no la encuentra en el diccionario en general y entonces dicen bueno pues empiezan a sospechar y si esto puede ser una deformación un vulgarismo pero Pancho Guerra demostró que no es así que esas palabras en muchas ocasiones tienen una etimología determinada tan legítima como la de las palabras generales lo emplean casi exclusivamente y en general con acento intención tierno las madres isleñas sacadas de su flema habitual por el genio guerrero de sus chicos contribuyó bastante a la dignificación del habla canaria y de la psicología del canario y de la personalidad del canario porque hay que decir además que Pancho Guerra no solamente utilizó luego todo ese material lingüístico para hacer hablar a los personajes fundamentalmente a los personajes populares fundamentalmente a Pepe Monaga sino que lo utilizó también para narrar y eso ya sí que fue una aventura importante le dio a todo este material lingüístico a todo este material dialectal canario le dio dignidad de narración que estaba reservado que estaba reservado hasta entonces únicamente para el español estándar de la época de la dictadura del general franco el español de canaria no se podía usar en la escuela los maestros nos decían que no se podía decir por ejemplo párate mi niño párate mi niño que es como se dice en la salud de Fuerte de Ventura para ponerse de pie ahora ya está reconocido está normalizado como se dice ahora solamente falta hacer una cosa con el español de canaria preparar muy bien a los profesores de lengua para que sepan explicar porque es legítimo por algo es legítimo por una razón semántica que está en la misma construcción en esa misma perífrasis ese es el reto eso es lo que está ahora por conseguir Miguel le hablabas de Pancho como un referente para Canarias ¿qué podemos encontrar todavía hoy de Pancho Guerra y de Pepe Monagas en nuestras expresiones culturales? Bueno recientemente en esta fecha atrás desgraciadamente se fue Manolo Vieira bien en alguna de las conversaciones personales que yo tuve con Manolo hace dos años me dijo bueno y todos esos libros que dicen ustedes que están haciendo y tal ¿dónde están? digo Manolo ¿cuándo quedamos? y al día siguiente quedamos en chistera y yo le llevé todas esas publicaciones para que él las tuviera me dio un abrazo coño tú no sabes y tal hay gente que me relaciona lo que yo hago y mi humor con Pancho Guerra pero yo eso no lo veo en lo inmediato digo no, no Manolo eso está en la trastienda de lo que tú haces tú reflejas la realidad cotidiana la vivencia de la gente común de la gente de nuestro pueblo lo que hacen lo que dicen cuando van al centro de salud cuando se suben a un avión cuando se están echando unas copitas en un bar lo que sea tú eso lo reflejas lo que es la vida familiar los consejos de las madres a los hijos entonces en definitiva ese es el modo de vida y el estilo de vida de los canarios de la época que tú reflejas y Pancho hizo lo mismo reflejando la realidad de su época ahí donde está el entronque común de ahí tiene esa importancia el que nosotros nos reconozcamos nuestra identidad nuestro orgullo el no perder nuestro eléctrico yo es que me pongo indignado yo me pongo malo voy a algunos sitios y ya veo con el bozostrismo ahora en el bata vosotros que queréis mira perdona vosotros que queréis cuando aquí nosotros tal bueno y aquí no hay que olvidar la importancia de la educación formal y los procesos de socialización de aprendizaje que hay en las islas y los medios de comunicación también quiero decirlo en la televisión canaria porque no Laura tú y otras presentadores y presentadores que siguen hablando como somos hablando normal pero hay gente que parece que se empeña en hablar castellano y no hay ninguna necesidad porque hasta suena raro que la lengua es algo vivo algo coloquial y algo que se enriquece cada día y que cambia y por tanto si incorporamos hoy expresiones que antes no existían y que vienen de cualquier parte del mundo no digamos de los anglicanismos pero bueno y los portuguesismos nuestros y si tú dices fechillo en la puerta de tu casa y si tú dices échame para acá cuando oyes ahora algunas personas la limpieza el cubo sobre toda la vida hemos dicho balde cristiano y que necesidad y eso que es riqueza del español que se habla en el mundo y por tanto no tenemos que renunciar sino sentirnos orgullosos de nuestro pueblo de nuestra identidad de nuestras raíces como canarios y perdón el que haya derivado un poquito por ahí Miguel pues muchísimas gracias por atendernos hoy pero estará este ratito con nosotros y acercarnos más la figura de Pancho Guerra muchas gracias muchas gracias a ustedes nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.